Con el Máximo Gil siempre sabemos que hay un corazoncito aparte y que siempre nos dan una mano. Cuando estamos en las malas, siempre la gente de Yagucco en realidad responde y responde con mucho cariño. Bueno, la red solidaria lo que tiene, llega a mucha más cantidad de público, ellos tienen una red bien aceitada, si se quiere, de contactos, y bueno, se hizo masivo el pedido del Máximo Gil, y bueno, se logró el objetivo de los 300.000 pesos, la red solidaria nos ofreció ir por 5.000 amigos y el día de ayer se logró tener 545.000 pesos. Se ha logrado juntar gracias a esta campaña que se hizo a través de la red solidaria, y obviamente la gente dona por el Máximo Gil, eso lo sabemos, pero el Máximo Gil y la red solidaria tiene una maximidad de llegada a mucha más cantidad. Había un convenio con la Fundación del Hospital, donde se habían comprometido, en la Fundación del Hospital, con la venta de su rifa, donar un millón de pesos a distintas instituciones de Chacabuco, dentro de las cuales estaba incluida la Asociación Máximo Gil, y bueno, se hizo efectivo la semana pasada de 250.000 pesos a nuestra institución y al resto de las instituciones que estaban comprendidas, ¿no? Así que eso también vino a ayudar. Y después también se acercó la empresa Don Mario, que también queremos agradecer, donde se ofreció también adornarnos tres cuotas de 100.000 pesos, o sea, 300.000 pesos en total, y a su vez arreglarnos parte del hogar, que es cosa que necesitamos hoy por hoy, que nos quedaron pendientes de la reforma anterior. La verdad que estamos muy contentos por la respuesta que tuvo la gente, ayudó muchísimo, muchísimo, lo que sea la facilidad que dio la página que tenemos en internet, que es www.masimogil.com, donde gracias a la colaboración del programador o diseñador Matías Basile, que obviamente lo hizo todo de onda, de colaboración, hizo una página muy particular, muy ágil, muy fácil de manejar, y donde, bueno, la gente, toda esta donación se hizo a través de esa. Es el eje central de tener la página, usar la tecnología en favor de esta arreglación, porque si no pudiéramos, no tendríamos esa página, o facilitarle a la gente, dar la información, hacerle llegar a nuestro SBU, y a través de esa página poder pagar el mercado, a través del mercado de pago, o sea, tienes adopción en la gente, o sea, pagar a través de transferencia bancaria, o el CBU que está de la asociación en la misma página, u otra vez del mercado de pago, que es un botón que vos apretas un botón, y donar el mundo que vos quieras. Sí, para nosotros es mucha plata, obviamente, pero también es una realidad lo que vos decís, o sea, ahora tenemos Medra guinando, por eso salimos a hacer esta campaña media urgente, porque antes de esta campaña estábamos cero pesos, y entonces la idea era tratar de juntar 300 mil pesos, para cubrir el aguinaldo. La verdad que la campaña superó nuestra expectativa, y así que ahora tenemos que pagar el sueldo, y el aguinaldo del que viene, y tenemos para un mes más. O sea, de acá a dos meses, ponerle tres meses, estaríamos ciertamente cubiertos. Tratar de buscar alternativas para que sea esto, digamos, de una cierta forma, lograr una fuente de ingreso que sea mensual, que sea genuina, y que nos permita al hogar mantener su actividad. Gracias. 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 Gracias.